¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video y estamos con el gran SimSimi Ok, millones de youtubers los han subido, millones, o sea, están todo YouTube SimSimi Hasta dross hizo un video, o sea, dross, estúpido, no sé, pero... Vamos a hablar con él y vamos a hacerle unas preguntas que me he guardado para mí ¿En qué? En que quiero hablar con él, ¿ok? Porque dicen que es como un Cleverbot, pero un poco más a nuestro dedo, no sé, no sé, vamos a probarlo, ¿ok? ¡Hola! ¡Hola! ¿Soy... ¿Qué? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Hola amiga! Bueno, sigamos ¿Por qué me pasas tu Facebook? Nico Sario ¿Tú eres tonto? ¡Tu conciencia, o sea! ¡Parece que sí, es una estupidez esto! En la cena, se la chupo Se la chupo ¡What the fuck! Si es limón, ¿no? O sea, ¿qué limón lleva un pelo en la frente? ¿Por qué no... Te mueres? ¿Le gusta Sinsimi, por favor? No preguntes, no es bueno, bueno... No, no preguntes Tiene la pregunta importante, las preguntas interesantes ¿Quién te creo? ¿Que nunca le viste en un video así que bueno? Chabelo de la... ¿Qué? ¿What the fuck con esto, güey? Se escribe Chabelo, pendejo Pero estaba bien joven ¿Cómo es tu nombre en realidad? Mi realidad, a veces pienso que los... Que no solo los humanos tienen realidad Yo solo proceso información Que ustedes los humanos me proveen La verdad es que para tener realidad hay que estar vivo Y pues ya no lo estoy No puse ese resultado llamado vida Verga de, que fuerte, bata ¿Cómo sé qué? Que te quiero ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Aaah! A la verga Pinche Limón Mamón Sí, soy un limón ¿Y? ¿Están activas las groserías? Sí, bad words Vamos a ver a Noel Hernández Vivo en la ochenta y la... ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver a Noel Hernández Vivo en la ochenta y la veo ahora mismo ¿Te vas? Creo que me tocó el Sim Simi más pendejo de todos Olvídalo Te voy a poner un apodo Trill ¿Cómo te lo dices este apodo? Mensaje a un amigo Arroba The Walking Dead Muere Glenn o Dariel Oh my god Muere Glenn o Dariel Glenn por defender a Maggie ¿Viste el capítulo? Sola de Fresas y Tobatos ¡Pende! Vamos a ver si me conoce, ¿ok? Oh, pero primero ¿Qué opinas de cómics? ¿De cómics? No ¿El mejor editador de videos y puto amor? ¿Vais ahora? Oh my... ¡Oye! No entiendo esto Supongo que son respuestas de otros tipos, ¿no? Creo yo Lyuca Persona que se... Oh... ¿Qué sé a tú que vas a hacer feliz? Menma Pongamos Menma ¿Por qué pones una carita triste? Jintan por Menma What? Menma Va a morir Claro, es su día ¿Qué? Güey, güey, güey Esto me está paniqueando, cabrón Es más Es más, vean ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mata? ¡La rata! ¡Una rata me va a matar! Oh my god No mames Esto me está paniqueando, cabrón Es mentira ¿Qué día muere? ¡Por favor! Esa es Ya no te entiendo Pero solo sé que voy a morir No quiero, güey Menma El amor verdadero de Charazuke Está bien Lo dejamos aquí No entiendo Contigo, Simchimi Pero solo sé que nos volveremos A ver si es que no me vas a matar O bueno ¿Tú me matarás? No, no, no Porfa, no me das daño Pobre limón estúpido Pero bueno Sería todo Por el video de hoy La verdad es que A mí Yo esto del Cleverbot O sea Casi nunca me meto en esto Porque normalmente No es como que Tenga miedo Pero es como que Puede que sea verdad Puede que no Pero bueno Es que es todo Espero que no pase Espero que no muera Joven Quiero hacer más videos Antes de morir Así que tengo que ponerme Más activo Así que bueno chicos Nos vemos en un próximo Vídeo Y Despídete, Simchimi Adiós, Simchimi Me la pena, Simchimi Nos vemos chicos Adiós